para atender. Pelotazos para Vecino. Puede ganar la posición. Marca en el fondo Zoraberry. Chocaba Vecino con Brunelli. Más que Brunelli con Vecino. Terminó cayendo el número 9. Va sacando la pelota a River. Acá la tiene Cristóbal. El partido está 0-0. Va levantando el esférico. Arriba la baja de cabeza de los Santos. Saca de cabeza Pereira. Le queda Medina. Engancha muy bien. Lleva a Medina. Tiró para Vecino. Va pisando el área. Centro para Rodríguez. ¡Está gol! ¡Gol! 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 Del Liverpool, Gastón Rodríguez. Del Liverpool, el número 7. La pelota, la conducción de Medina. Fue maravillosa. Amagó sin tocar la pelota. En tres cuartos de cancha. Con un quiebre de cintura. Lo dejó por el camino el jugador de arriba. Tocó a la izquierda para Tiago Vecino. Apareció como puntero volcado por la izquierda. Metió al centro al área. Al corazón del área donde hierve la cocoa. Y en el aire, cuando iba la pelota hacia el área menor. Se veía que nacía un grito de gol. Apareció Gastón Rodríguez. Que le dio tiempo para frenarse, apuntar y disparar a la bala blanca. De cabeza cruzado contra el palo derecho. Para vencer al arquero Salvador Hichazo. Pasa a ganar Liverpool en el Saroldi. Liverpool 1. River play 0. Apareció Gastón Rodríguez. Lo acababa de decir. Que era más ofensivo. Que volvía a retomar el juego ofensivo. Y que Medina tiene que ser desequilibrante. Te dije, las dos veces que le pegó Díaz. Le pegó a Medina al arco. Tiene que influir más. Y mirá si influye en esta jugada. Se manda un amague de aquellos. Que acá no están acostumbrados. Parecía el Pato Aguilera. Al que le manda un gran abrazo. Si sigue escuchándonos. Que amague. Por favor. Dejó dos hombres parados. El pase a vecino. El centro atrás. Y apareció Gastón Rodríguez. Que tuvo tiempo de mirar. Y colocarlo a un costado. Del arquero de River. Hichazo en este caso. Un golazo. 4 o 5 pases. Qué buena jugada de Medina. Gana Liverpool. Era un poco más que River. Ya lo habíamos dicho en el final del primer tiempo. En un partido impreciso. Donde parece que los nombres superan todas las posibilidades. Está ganando el que ha hecho un poquito mejor las cosas. Habitaba así por la vida. Más fácil. La sed es tesor y es tal. Es la radio. Con lo máximo que le mandó. Es la radio del mundial.